¿Qué tal amigos de TVL? ¿Cómo están? Yo soy Robert Williams y le doy la bienvenida una vez más aquí en el programa Espacio Cultural, un canal de Tévinas gracias al gobierno regional del Callao del Transporte de Comunicaciones de la región del Callao. El día de hoy viene nuestro amigo Boris Evelora, él es conductor del programa de radio Miraflores, está acá, y también vamos a hablar un poco de su trayectoria artística porque él también es actor de teatro, cine y televisión, ha aparecido también en algunas películas, en algunos comerciales, y vamos a hablar más que todo de nuestro mundo, porque ambos somos comunicadores, estamos en el medio de la comunicación y del periodismo. ¿Cómo estás, Boris? Mucho gusto, gracias por venir acá a Espacio Cultural, Callao, te has venido de Miraflores, nos visita acá en el Callao de Lima. ¿Cómo estás, Boris? Bienvenido. Gracias, Raúl, el gusto es mío, de verdad un placer estar aquí en tu programa Espacio Cultural, es la primera vez que vengo por el Callao, y agradecerte a ti y a toda la producción del programa, gracias a TV All Oficial, y a todos los oyentes, a toda esa legión, a todo el Perú, saludos para todos los oyentes del programa Espacio Cultural. Boris, vamos a hablar de cuatro facetas específicamente, Boris el artista, el conductor, también un poco el programa y la radio. Comenzamos con Boris el artista. Boris, ¿cuánto tiempo tienes? Porque tú has estado en teatro, hasta último estás en los del barrio, ¿verdad? De vuelta al barrio. De vuelta al barrio, que viene ya su fin, se acaba la temporada. La primera temporada, sí, parece que hay una segunda temporada. Hay una segunda temporada, pero ojalá que vuelva, es una buena serie. Cuéntanos, ¿cuándo ingresas al mundo del teatro, digamos, un poco? ¿Cuándo empiezas ahí en la actuación? Mi comienzo en el teatro fue de la siguiente manera, yo empecé haciendo música para teatro, pero yo en realidad empecé como músico. El arte lo tengo ya hace algunos años, más o menos 20 años, desde que estaba en el colegio en realidad. Empecé a hacer música, empecé a tocar en orquestas, en diferentes grupos, hacía música salsa, música comercial. Luego un amigo, mi gran amigo Martín Abrizqueta, que es un gran actor también, él me invita, él es actor y él hacía teatro en ese tiempo. Y me dice, Boris, quisiera contar contigo para hacer teatro. Entonces lo que él quería era música para el teatro, en cambio de escena, entre escena y escena. ¿Te viste en el teclado? En el teclado. Entonces empecé así. Entonces me dio el libreto de las obras, de las comedias que él tenía en ese tiempo y las estudiamos y vimos las posibilidades de hacer los efectos, la música y empecé así mi carrera. Acá hay una imagen de, perdón, interrumpa, justo nos lanzan ahí una imagen de Vuelta al Barrio. De Vuelta al Barrio. Estoy con Diego Berti que me agarra, justo en esa foto. Lo que pasa es que a veces en la escena, cuando en plena grabación, hay cosas que uno que, entre comillas, accidentes pasan. Por ejemplo, ahí se ve, bueno, no se ve en realidad, pero él me está agarrando la parte derecha, la parte derecha, él me agarra de acá un poquito fuerte, pero como estamos grabando, yo tenía que, entre comillas, soportar el dolor hasta que el director y el corten, ¿no? Y le dicen, por favor, casi me matas. Y después el corte, entre corte y corte, pues empieza la risa, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, cuando me agarra, termina el director y el corte, yo digo, ¡au! Y Diego me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te agarré mal? Sí, me había agarrado acá. Han habido hasta bofetadas reales. Sí, hay un montón. Hay, este, incluso, este, bueno, accidentes también en el teatro también hubo, pero, este, sucede, sucede, sucede siempre cuando se hace en vivo. Igual también en las grabaciones, no solamente en las series, también en las películas. Sí, ese riesgo del arte, en los dobles, sobre todo. Acá en el Perú no hay muchos dobles. No hay muchos dobles. No tenemos mucha acción, creo. Porque ahí tenemos otro... Acá están los 40. A los 40, con justo en la escena donde está Carlos Álvarez disfrutando del baile de ahí. Carlos Alcántara. Carlos Alcántara, Machín, ese tiempo estaba, este, cuando hicimos esta película, la hicimos en diciembre del año 2015, si no recuerdo. Que se grabó en el 2014, recuerdo, cuando estaba, entrevisté a, bueno, con Incursión al Arte, entrevisté a Abrunito, a Bruno Ascenso. A Abrunito Ascenso, el director, él fue el director de esta película. Fue una buena, creo que fue un debut grande, por la puerta grande, porque él entró todo el 2014, hasta casi un año de preparación para la película. Así es, y este, hubo un buen apoyo de parte de Tondero, que fue quien financió, porque Tondero, la empresa más grande productora de aquí, de cine, estuvo trabajando con, ¿cómo se llama?, con Bruno, e hicieron una película después de los 40 que venía de Asumare, y este, una, digamos, una continuación de la película de lo que pasa continuamente, ¿no? Acá sigues de vuelta al barrio con... No, aquí estoy en Al Fondo y Sitio. Al Fondo y Sitio, perdón. Al Fondo y Sitio, con el gran Eric, ¿no? Eric González. Eric, el era, el era. El niño carepés que le hice en la serie, ¿no? Eric, fíjate que en esta escena, yo, bueno, yo, como no lo veo a veces muy seguido a los actores, yo lo conocí, pues, a Eric cuando era delgado, ¿no? Ah, ya sí, a cobró peso. Y en esta escena se ve que está bien, bien lleno, ¿no? Más robusto. Más robusto, está bien papeadito, Eric, ¿no? Entonces, este, nos tocó, esta escena la grabamos, ¿no?, en, ¿cómo se llama?, en Los Mirtos, la grabamos en Miraflores, porque a veces nosotros grabamos, no solo, no en el mismo estudio, sino hay locaciones en las que grabamos, ¿no? En la calle, ¿no? En la calle, esta la grabamos en Miraflores, me acuerdo, recuerdo bien que nos llevaron con el bus hasta Miraflores y ahí estaban ya puestas las cámaras preparadas y... ¿Dónde quedaba este, al fondo y sitio? En Los Mirtos, ¿no? Sí, en Los Mirtos, en Los Mirtos, los Mirtos 210, atrás del seguro de la positiva, el edificio grande de la positiva, atrás... Claro, era todo un ejido. Sí, ahí en Lince era el... Era la misteriosa, el barrio... ¿Cómo se llama este, donde había Los González, Las Lomas? Las Lomas, perdón, sí, 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 recuerdo. Ahí se grababa, ahí era el estudio, en realidad, pues, es un estudio de grabación que ya lo han demolido porque ya no existe ya la serie, pero ahí grabamos, ahí se hacían las escenas, pues, de la familia, los Maldini, los González, pero a veces cuando nos tocaba grabar en exteriores, nos íbamos a Miraflores o dependiendo, pues, del programa de grabación que tenían, ¿no? Entonces, a veces nos tocaba, como te digo, nos íbamos a... Del capítulo también, ¿no? Por capítulo, ¿no? Por capítulo también, bueno. Pero qué bueno que duró casi 10 años, ¿no? Sí, no, 7 años. ¿7 para 8? La séptima temporada fue la última, ya. 7, 7 temporadas. 7 años, ¿no? Consecuito. Yo entré casi a la quinta temporada. Me acuerdo cuando empezó la serie, en ese tiempo, bueno, yo conocía por televisión solamente a Iván Franciné, ¿no? A Adolfo Schumann, Mónica Sánchez. Todavía no conocía a Bruno Dar. Él fue el mismo... Bruno Dar fue mi maestro de actuación. Claro, sí. Y cuando empezó la serie, él entró ya más o menos, creo que a la segunda temporada, empecé a conocer a los demás actores, ¿no? Y a Bruno. A Nataliela. Y uno dice, pues, ¿no? Que de ver a los actores que tú lo ves por televisión y que después ya sean tus compañeros de... Como los que te contagien. Claro, al principio es una emoción porque yo... La primera vez que yo vi a Mónica Sánchez, yo de ella toda la vida la he admirado por las películas, ¿no? Por su trabajo. Es una bellísima mujer. Y es guapísima. Es guapísima. Y cuando yo la vi en persona, yo le digo, Mónica, es un gusto, un placer para mí. Yo te he visto en la televisión y en el cine y para mí es un honor no solamente verte, sino trabajar contigo. Es muy sencilla. Es una mujer bien sencilla. Un poquito, Boris, me la crucé en el 2014 cuando hacía Tok Tok. Tok Tok en el Pirandelo. En el Pirandelo. Y bueno, yo estaba diciendo a mis peninos de fotografía. Y me la encuentro y me saluda. Hola. Y la veo y digo, es Mónica Sánchez, no puedo creerlo. La verdad. Ella me saludó sin saludarle. Hola, ¿cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Y aproveché de hacerle una pequeña entrevista, ¿no? Para mi canal que yo tenía. Pues entonces de YouTube, pero una persona muy guapa y muy sencilla. Muy sencilla, muy gentil, muy gentil. De verdad, ella es un poco su parecido al personaje que ella tenía en Afón de y Sitio. Una mujer bien noble, bien sencilla. Ah, como que se parecía bastante. Sí, bien parecida a su personaje. Pero, lógicamente, ella es una actriz que personifica a este personaje y lo hace muy bien, de verdad. Ahora, ¿qué actriz está personificando ahorita? ¿Es la mamá? El trama cuenta de que son muchachos que se encuentran después de años. Después de años se juntan. Y es una serie abocada más o menos en los años 70, 80, ¿no? Cuando en ese tiempo todavía no había los avances tecnológicos como ahora, ¿no? Entonces ellos se encuentran después de años, porque en la juventud habían tenido un pequeño romance y después de años se encuentran. Y llegan a formar una familia entre ellos, ¿no? Ella es una de las protagonistas, junto con Paul Martán, que hace de pichón, ¿no? Entonces se encuentran y forman una familia y alrededor de ellos ya está la familia con Ivonne Francine, ¿no? Adolfo Schumann y las Mellizas, que también completan la serie. Las niñas, ¿no? Las niñas. Yo estuve con las Mellizas haciendo, bueno, un pequeño taller de teatro también con ellas, justo con Ivonne Francine también. ¿Qué personaje estás en la serie? ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Hipólito. Supuestamente, entre comillas, bueno, era el que incendió la fábrica, ¿no? De Malena, el personaje que interpreta Mónica Sánchez. Es un personaje un poco misterioso, mítico, porque según el guión que me dieron, era un personaje en la cual, bueno, Diego Berti, que interpreta a Luis Felipe Sandoval, parece que lo había contratado para que lo haga de manera intencional, y se autoculpe el personaje. En este caso, Hipólito se autoculpa. Pero todavía quedó en stand-by ahí el, ¿cómo se llama esta parte? Porque todavía los guionistas están viendo cómo poder, digamos, de repente, hacer un poquito más extenso el personaje, ¿no? Eso ya depende de los guionistas. Para la segunda temporada. Para la segunda temporada. ¿Hasta cuándo va a llegar? ¿Qué fecha? Yo conversé con Ivonne y ella me dice que a veces todavía no tienen fecha definida cuándo va a ser la última grabación, pero me parece que debe ser la segunda semana de diciembre. Y luego hacen un, digamos, un tiempo de para hasta el otro año, donde entra la nueva serie, que es Cumbia Pop. Hay una nueva serie que se llama Cumbia Pop, que también se va... Está con Mayra Couto. Mary Quellera, también Mayra Couto. Mayra Couto, entonces, son jóvenes. Es una serie juvenil, en realidad. También André Vise, ¿no? Es una serie juvenil que ya se grabó, ya se grabó, ya tienen los capítulos, ya grabó. Yo no he grabado en la película, en la serie, pero sí tengo... ¿Consigue con Efraín Aguilar también? También, es una productora que sí tienen... Es un conjunto. Van trabajando casi los mismos personajes, ¿no? Se van conociendo. Sí, los actores y ya... Lo que pasa es que como ya hay afinidad entre actores, y generalmente Efraín Aguilar, la productora de, ¿cómo se llama este?, de Huelta al Barrio también, ya conocen. Ya tienen, pues, sus archivos, los actores, ¿no? Entonces, como tienen amistad y tienen... Ya se conocen. Es una convivencia que son prácticamente una familia, pues, ¿no? Claro, es una familia, ya es una familia de actores que ya vienen trabajando años, se conocen y que, bueno, se juntan a veces los mismos directores, productores, los llaman y se reúnen y dicen, vamos a hacer una nueva serie, ¿no? Cuando acabó la serie este, de Huelta al Barrio, la gente dije, bueno, acabó la serie y ahora que viene, ¿no? Entonces nos dijeron, no, tenemos que continuar. Entonces, se volvieron a juntar, bueno, llamaron a Ivonne, Mónica Sánchez. Entonces, quizás la base de lo que fue al fondo del sitio, y crearon esta nueva serie que se llama Huelta al Barrio, ¿no? Que es una serie también... Pero, como que un poquito el formato cambió. Sí, el formato cambió, porque esta, como te repito, esta serie ya ha sido abocada a los años 70 o 80, ¿no? Ya un poquito más a la antigüedad, incluso a la misma escenografía, si tú ves la serie... Alguno, en un principio, como que chocó un poquito, ¿no? Pero ya se fue adaptando, al parecer, ¿no? Sí. Fue creciendo, ha ido creciendo. Claro, va creciendo, porque siempre, al principio de una serie, está la expectativa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que conocía, pues, a Ivonne Francinez, en el personaje de Francesca Malini, que es una mujer alturada, ¿no? De un nivel alto, y ahora interpreta a una señora humilde, una costurera, ¿no? Es un, digamos, como un polo opuesto. Puede ser un golpe, ¿no? Entonces la gente dice, pero Francesca Malini tiene plata y ahora no tiene plata. Como que lo va siguiendo, ¿no? Claro, sí, entonces quiere saber el cambio del actor para cierto personaje, ¿no? Lo mismo sucedió con Eric, ¿no? Eric, pues, era en la serie Al fondo del sitio, pero era un chico campechano, del barrio, ¿no? Ahora es un provinciano, ¿no? Claro, como que un poco más inocencia, a la mitad de su personaje, ¿no? Claro, entonces la gente siempre quiere ver eso, ¿no? A veces el cambio del cómo se llama, del actor. Por ejemplo, cuando se hizo la obra Romay y Julieta con Bruno Dar, a Bruno Dar la gente después lo conoce como Luchito, El Pisado, ¿no? Pero cuando hicimos... Tipo sumiso. Sí, tipo sumiso. Cuando hicimos la obra, Bruno Dar, en la cual él interpreta a Benvolio, que es un sacerdote serio, ¿no? Entonces la gente que iba a ver al teatro decía, Luchito, Luchito, pero Luchito... Tiene su gesto, otra postura, más heilgida, digamos, ¿no? Digamos, claro, es el pisado en la serie, pero en la obra es un sacerdote serio, ¿no? Entonces la gente ve y ve el trabajo del actor, ¿no? Cómo el actor a cada personaje le da un estilo diferente, ¿no? Es un matiz diferente, ¿no? Es un matiz que le da el actor. Y qué bueno que no se estereotipen un solo personaje, ¿no? Sino que es lo lindo de la actuación. Claro, es lo lindo. Por ejemplo, hay gente, hay actores que la gente, no los actores, sino la gente los identifica como un personaje. Lo puede etiquetar. Claro, o sea, dicen, por ejemplo, a Bruno, por ejemplo, antes de salir la serie Colorina en la cual está participando él, todo el mundo lo conoce por Luchito. Entonces va a la calle, casi muy poca gente lo conoce por su nombre, que es Bruno Dar, pero la gente se identifica con él, con Luchito, él es Luchito, ¿no? Incluso ahora, está haciendo otro personaje en Colorina, la gente lo conoce más por Luchito. Entonces hay gente que identifica más al actor, más por el nombre de su personaje que por su verdadero nombre. Pero los actores que trabajamos en esto sabemos que, por ejemplo, a mí, un tiempo me decían el loco de la casa matucita, porque yo un tiempo interpreté a la serie. Luego me decían, cuando grabé el comercial de Claro, prepago, chévere. Entonces, cada personaje que uno interpreta, a veces la gente se queda con ese personaje. Y lo mismo pasa con los actores. Mónica también, Mónica Sánchez, que en la serie Al fondo de Chito era una mujer humilde, ahora es una mujer, digamos, media altura, Malena, que es una mujer pudiente, icónicamente, en la serie. ¿Y qué tal, de manera personal, qué tal es trabajar al lado de Ivón, que es una capa? Sí, me pondría muy nervioso, por ejemplo, pero ya creo que ella ha sido un poco como tu maestra también. Sí, es mi maestra. ¿Estás conocido, Andrés? Sí, es mi maestra. Yo la conocí a ella justamente en la obra que te comentaba con Bruno Dar, que es Roma y Julieta. La conocí porque yo también fui parte de la producción de la obra. Y, lógicamente, cuando tú conoces a una actriz de la talla de Ivón Fresenet, uno dice, no te quedas mirado. Y dices, pucha, que se me da la oportunidad de conocer a la tremenda actriz. Entonces, empezamos a conversar porque entre escena y escena teníamos que vernos, que conversar. Y me hice muy amigo con ella. Y ahí descubrí realmente que a veces la grandeza de una actriz es la humildad. Porque ella, en la serie, en ese tiempo estaba todavía en el fondo del sitio, una mujer pudiente. Entonces, yo la tenía pues así, ¿no? Es una mujer alta. No, pero cuando yo la conocí, totalmente humilde. Nos hicimos amigos. Es que ya la presencia de Ivón con su trayectoria te intimida, ¿no? Claro. Pero no es una persona muy... Es humilde. Ayer estuvimos con ella. Ayer tuvimos una reunión luego del taller. Hemos compartido todo y ahora vamos a tener también un compartir antes de Navidad con los chicos, con ella también. Y Ivón Fresenet, perdón, Ivón Fresenet es una actriz de talla, pues una actriz en la que tú ves y te quedas admirado y aprendes. Aprendes, sobre todo, sobre todo la personalidad que tiene ella. Es una persona bien centrada. Cuando tú escuchas hablar en persona, Ivón, como que te transmite eso. Esa energía, ¿no? Esa energía que solamente pues la tiene ella, ¿no? Y cuando tú la ves en escena, en el teatro, es totalmente, su trabajo es impecable. Uno aprende. Yo he aprendido muchísimo y yo sé que seguiré aprendiendo de ella. Y, bueno, la vida me dio esta oportunidad, ¿no? De poder trabajar, de poder conocerla al lado de ella. Y realmente yo me siento satisfecho, contento, pues, de poder trabajar al lado, pues, de Ivón, ¿no? Como que ya tiene, o sea, es una recompensa, ¿no? Digamos. Claro. Eso es lo que también iba a dar una parte, ¿no? El esfuerzo que uno le da a este trabajo, porque para ser un actor y tener una oportunidad en televisión es un poco difícil. Hay que ser perseverantes, pero el esfuerzo vale mucho. El esfuerzo es muchísimo. Y gracias a Dios el esfuerzo que yo le pongo hasta ahora y que le seguiré poniendo me ha llevado por estos caminos, ¿no? De poder conocer a artistas, actores de detalla, pues, como Ivón, como Bruno, ¿no? Como Bruno, con Jesús de la View también. Con Jesús de la View también aquí. Yo con Jesús de la View grabamos en la serie Los Amores de Polo. Y allá por el año 2013, más o menos. ¿2013, 2014, no? Sí, 2013, 2014. Y ya nos hemos vuelto a encontrar este año. Y, bueno, las experiencias de la View también es tremendo actor, pues, ¿no? Un actor que te enseña, que tiene una personalidad así, ¿no? Claro, con bromas y todo, porque él es muy escrito. Y uno los ve y parece que no pasaron los años. Yo lo he visto desde muy pequeño y, bueno. Y se mantiene, se mantiene, ¿no? Igual Ivón también. La verdad que tiene Ivón, ella se mantiene, porque ella todavía, bueno, ella es su personalidad también. Espero poder tener tu dicha de compartir el escenario con Ivón. Solamente la fotografiaba hasta el momento. Te voy a invitar, te voy a invitar un día para que la conozcas, para que... Ella es bien humilde, como te digo. Ojalá que haya oportunidad de que pueda venir acá al programa. Yo le voy a hablar con ella. Ah, gracias. Mándale mis saludos. A ver si está por acá en el programa Ivón Francinet. Un saludo para Ivón Francinet. Ella es una gran actriz, una gran amiga nuestra. Maestra, mi maestra también. Claro, pero qué honor, que tengas una maestra como Bruno. Como Bruno. Adolfo Schumann, grande, Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, ¿no? Mónica Sánchez, la mía. Mónica Sánchez. Yo, la primera vez que yo grabé con Diego Berti, que también estuvo Mónica, yo a Diego Berti, pues, yo lo conocía, yo lo conocía después de, o sea, años. Yo lo veía, pues, él tenía su grupo musical que se llama Imágenes, cuando era joven, antes de ser actor, ¿no? Yo ya lo seguía desde ahí, ¿no? Ya cuando entró a la serie, bueno, dije, ojalá que me toque algún día grabar con Diego, ¿no? Y se me dio la oportunidad, ¿no? Así, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de poder grabar con él. También una persona, un excelente profesional como músico y como actor también, ¿no? Como que estas series también están recogiendo un poquito personajes que, por ejemplo, Diego Berti no sabía mucho tiempo. También Paul Martán, ¿no? Que no se le había un poco con la... Lucho Cáceres. Lucho Cáceres también, que participó en uno de las producciones de Fray Anguilar, que fue Mil Oficios. Mil Oficios también, la recordaba. Que fue una serie muy buena, que duró 10 años. Que duró una temporada muy larga, exitosa, por supuesto, en la que hubo, pues, una serie de actores como Mónica Domínguez también. Mónica Domínguez. Mónica Torres. Mónica Torres también estuvo en la serie. Y una constelación de estrellas como este... También por ahí se me va el nombre. César Ritter. César Ritter, por ejemplo. Alimaira Couto. Maira Couto también. Cel Collao también. Varios actores de esa época que ahora, pues, ya están... Bueno, ya tienen trayectoria, ¿no? Ya tienen trayectoria. Así es. Sí, qué bueno, qué bueno que nos compartas un poquito, Boris. Nos vamos a una pequeña pausa. Bueno, bueno, seguimos, seguimos. Continuamos, continuamos. Ahora hemos visto un poquito la trayectoria de Boris Artista. Ahora queremos conocer un poquito a Boris Conductor. Pero ahora sí nos vamos a una brevísima pausa. Y volvemos, Boris. Volvemos acá y no nos se pierdan. Volvemos acá en Espacio Cultural. Ya venimos. Hola amigos, los saluda Marcelo Oxenford. Yo también estoy con TV Vial. Vamos a ir por todos los colegios para que todos aprendamos lo que es la vialidad. Lo que es estar bien en el tránsito. Aprender todas las señales. Aprender, educarnos vialmente. ¿No? Y enseñarles a los que manejan que los peatones también tenemos nuestros derechos. Vamos a ir por todos los colegios y los espero muy pronto. Chau. No se olviden de respetar las normas de tránsito. Es para el bienestar de todos. Hola, ¿qué tal? Soy Melania Urbina. Quiero mandarle un beso enorme a todos los jóvenes chalacos que yo sé que son conscientes y responsables. Vean toda la programación de TV Vial. Yo sé que ustedes saben que el cambio no tenemos que esperar que empiece en el otro, sino en nosotros. Yo soy Luis Omar de Mora. Cuando manejo mi carro, respeto las reglas de tránsito. Vamos juntos, vamos seguros. Hola, hola. Te saluda tu amigo Ricardo Vivanco. Amigo conductor, evitemos los accidentes de tránsito. Si vas a tomar este fin de semana, toma taxi. Porque vamos juntos, vamos seguro. Un afectuoso saludo a los amigos de TV Vial, canal del gobierno regional del Callao, en su segundo aniversario. Que sigan los éxitos. Hola amigos, soy Cristian Kobachigawa. Quiero mandar un gran saludo a TV Vial por su segundo aniversario, por el gran esfuerzo que están haciendo para los colegios. No se olviden que en cualquier momento vamos a seguir visitando los colegios. Y verdad, un fuerte abrazo para toda esa gente que se preocupa por la seguridad vial. Y que sean muchos años más. ¿Qué tal amigos? Soy Gabriel Bustamante y este y todos los martes a partir de las 9 de la mañana, Bustamante te defiende. ¿Sabía usted que tiene muchos seguros invisibles que le van a dar indemnizaciones en el acto? Martes 9 de la mañana, por TV Vial. Porque vamos juntos, vamos seguros. Les habla el Dr. Lino de la Barrera Laca. Mientras manejo, yo no texteo ni uso el celular. Porque si vamos juntos, vamos seguros. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 kilómetros hora, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia de Entre Memes. Y yo, cuando paso por una clínica o un hospital, no toco el claxón, no toco la bocina. Para evitar, obviamente, molestias. Porque vamos juntos y vamos seguros. Hola, amigos de TV Vial. Soy Christopher Fuller. Quiero felicitarlos por este segundo aniversario. Espero que sean muchos más. Y espero verlos siempre en el autódromo, acompañándonos en cada fecha del campeonato. Que sigan los éxitos. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, éste tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. Hola, los saluda Daniel Canallero. Y quiero recordarles que cuando usted maneja un auto, tome todas las medidas de seguridad. Respete las leyes, porque vamos juntos, vamos seguros. Hola, amigos de TV Vial. Mi nombre es Raúl Castañeto, del programa Entre Memes. Y mi consejo para todas aquellas personas que manejan es no miren el celular a cada rato, ni lo miren en realidad, y solo concéntrense en manejar para evitar accidentes. Vamos juntos, vamos seguros. Volvimos, volvemos acá en el programa con gran Boris. Boris, ahora quiero que nos cuentes un poco de tu faceta de conductor. ¿Cuándo entras a la conducción? ¿En qué etapa? Cuéntanos un poquito. A raíz de mis trabajos en televisión, en el cine, conozco una amiga, que ella también trabaja en Radio Miraflores, y me invita a su programa. Entonces yo le planteé la idea de poder hacer una co-conducción con ella. Me dijo, excelente, a partir de ahí, esto fue el año pasado, empezamos a hacer el programa. Pero el programa de ella tiene otro nombre, bueno, tiene otro nombre, ¿no? Ella se transmite los días sábados. Y empecé a acompañarle en la co-conducción, empezamos a hacer entrevistas, incluso este... Ahí justamente tenemos el estudio, ¿no? Donde está Radio Miraflores. Donde está Radio Miraflores, justamente en Miraflores, en el centro de Miraflores. Desde 1935. Así es. ¡Wow! ¡Tantos años! Toda una generación. Y empezamos a hacer este proyecto juntos, ella y yo, y teníamos pues todos los días sábados, invitamos a diferentes artistas, ¿no? Músicos. Entonces, un formato parecido al programa que tenemos actualmente, ¿no? Y ella pues era la conductora, yo era el co-conductor, hacíamos la vez de las encuestas en el programa, alternábamos las preguntas y empezamos a hacer pues ya un formato un poquito más activo también con el programa. Y traíamos invitados, y yo traía, ella traía sus invitados, yo traía los míos y hacíamos pues una... Ahí estamos en... Ahí les dio con Coyote. Estamos con Julio, el Coyote Rivera, que ahora, si supieras, ahora ha subido los bonos del Coyote, porque... Sí, por ser hermano también. ...es hermano de Pablo Guerrero. Claro. Y él este... Y quien lo disfrutó también, estuvo en la selección. Por supuesto, en la U. Estuvo en la U, en Cristal. En Cristal estuvo también, bueno, jugando en México también, parece. También en México. En Cristal, bueno, no en México, en Cristal, estuvo en Cristal. Cristal, me acuerdo que cuando vinieron... Había un equipo en la Copa Libertadores, un equipo argentino, el Racing, en la cual un jugador... Lo tuvo loco a McAllister, no sé si recuerdan ustedes, este jugador a cual le... Una paseada acá en Lima. ¿El alemán? No, de un argentino, McAllister, a cual Julio era un peladito, así como nuestro amigo de la producción de los internos, era un jugador... Yo justo en la entrevista le hice recordar este partido, porque fue un partido memorable para Cristal, porque ellos avanzaban en la Copa Libertadores, y fue uno de los equipos a los cuales Cristal como que les pasó encima, por encima a este equipo, y nos contaba su historia. Lo que pasa es que nosotros vemos el partido desde la televisión, y es otra expectativa que ver lo de la cancha, ¿no? Entonces, él nos comentaba lo que sucedía en la cancha, o sea, nos decía que el pelado era así, pero vino nervioso, discusiones, todo lo que sucede en la cancha, ¿no? Claro, claro. Y tuvimos la gran oportunidad de entrevistarles, obviamente le preguntamos acerca de Paolo, en ese tiempo, la entrevista fue en mayo, me parece. Sí, antes de... Claro, antes... De que Perú esté... Perú todavía estaba casi muerto. Sí, estaba en ese tiempo todavía, Perú no tenía muchas oportunidades de clasificar, pero estaba en la lucha, ¿no? Y hablamos un poquito de su carrera en la U, y hablamos también un poquito de la selección, y lo que actualmente estaba realizando. Él tiene una escuela de fútbol, me parece que en San Juan de Luis Gancho, y hemos comentado con él, conversado con él, y... Sí, bueno, conversando... Él viene justo por Chorrillos. Y conversar, claro, que ahí es de Paolo, y conversar un poco con este personaje como el Coyote, que es un personaje recordado en la selección, como que te anima también, te jala un poco lo que es de fútbol, ¿no? Porque uno que es hombre en el Perú y que la mayoría, digamos, de los hombres es apasionado al fútbol, pues, ¿no? Bueno, yo soy de camiseta crema, pero este... Somos de camiseta. Somos, que bueno, ya somos dos. Vamos a volar los dos. Pero al pasar el tiempo, como que ya he sido más hincha de la selección, ¿no? Y ahora, sobre todo, más, ¿no? Quería preguntarte, ¿te ves en el reto de, ahora que estamos ya en el Mundial, de tener la opción de conducir tal vez algo deportivo también, puede ser? Sí, en el espacio, el formato del programa, el formato del programa es un programa netamente artístico, pero a raíz que estamos incursionando también en otros campos, como el deporte, la salud, sí, tenemos la oportunidad o tenemos el proyecto de también hacer programas y a un espacio, un segmento deportivo, porque no solamente hemos entrevistado del campo deportivo al Coyote Rivera, sino también hemos entrevistado al Panero Díaz. No sé si te acuerdas, el de la 70 que le seleccionaba, el que le metió al, ¿cómo se llama? ¿85? En España 82 fue. En España 82 fue cuando el Panero Díaz le mete un gol a Italia, al conocido portero Dinozoff, al entonces portero de Italia, y en ese partido, pues, que empatamos Perú 1-1 con Italia, estuvo presente el Panero Díaz, ¿no? Él metió el gol por Perú, a Italia, y estuvimos también un poco conversando con él. Y esto fue, fíjate, cuando yo entrevisté al Panero Díaz, era previo al partido Perú-Bolivia, cuando Perú le gana a Bolivia, y se abre, pues, prácticamente el camino. ¿Allá en La Paz o acá? No, acá en Lima, acá en Lima, entonces, le ganamos acá a Bolivia, y él justo dijo, bueno, tenemos que ganar a Bolivia porque de ahí viene Ecuador, Argentina, empezamos a sacar la cuenta, ¿no? Y él me dijo así, Perú va a clasificar, le ganamos a Bolivia y nos vamos a, ¿cómo se llama?, a Ecuador a ganar. Porque como que el Perú ya era una raya más al tigre, ¿no? Desde el 2016 se hablaba, mucho nos emocionamos un poquito, perdón, es apasionante, digamos, el deporte, ese fútbol. Recuerdo el año pasado que estaba con mis amigos y vimos la goleada que le metió Perú a Paraguay, que jamás había ocurrido, ganar de visita muchos, muchos años que no se ganaba, y bueno, que se gana inclusive por goleada, ¿no? Luego viene el baldazo de Brasil, la realidad, la realidad peruana, pero viene ese milagro de los tres puntos, pues, ¿no? Imagínate, justo Chile, hay reclamos de Chile, reclama y a la final es... Y ahorita está que se jalan los pelos, ¿no? Que quieren, bueno, ya no saben qué hacer, ya no saben qué hacer realmente, pero lo que pasa es que también yo pienso que cuando Perú le gana a Bolivia, y el partido para mí, de verdad, te digo con toda sinceridad, el partido clave fue cuando Perú le gana a Ecuador allá en Ecuador, porque cuando Perú le gana a Ecuador, ya va Argentina con otra mentalidad. Imagínate si Perú perdía en Ecuador, prácticamente ya no había nada que hacer y ya no iba con la misma mentalidad argentina. Y con esa mentalidad positiva, ganadora, que lo tuvimos con Ecuador, se fueron a Argentina y empataron 0 a 0. Te cuento que yo no vi el primer tiempo, no sé por cábal o no, pero no vi el primer tiempo, el segundo tiempo lo vi, me atreví a verlo, pero ya vi los dos goles, disfruté los dos goles, ya viven los demás partidos y qué bueno que ya el Perú está en un mundial. Ya, gracias a Dios, después de 35, 36 años el próximo, después de España 82, que fue el último mundial que Perú participó y que pues han pasado una serie de jugadores, ¿no? De deportistas. Y mucha lástima porque el Coyote era un jugador que se merecía, como Norberto Solano, Roberto Palacios, Flavio Maestri, como los hermanos Soto, que se merecían. Merecían un mundial en realidad. Un mundial, ¿no? Qué pena que, mira, en el 98. En el Francia, en el Mundial de Francia, por cuestión de goles, ni siquiera por puntos, por diferencia de goles, Chile nos sacó el Mundial. Y ahora, en esta oportunidad, Perú nos cobramos la revancha. No de forma directa, pero sí nos cobramos la revancha, digamos. Hay cosas que han sucedido, digamos, particulares en esta clasificatoria porque me acuerdo que Chile le gana a Brasil en la última Copa América y Brasil se desquita. Antes de la Copa, perdón. Antes de la Copa. Como eliminatoria. Claro, Chile juega la Copa América y le gana a Brasil y juega la final. Y Brasil se descubra este partido ganándole a Chile, sacándolo del Mundial. Y bueno, Venezuela también que le da un poquito la mano a Perú. Ha crecido bastante Venezuela. Venezuela está creciendo. Yo creo que da miedo para las otras eliminatorias. Para las siguientes clasificatorias, sí, me parece que Venezuela va a ser un gran candidato en las próximas clasificatorias porque su proyección está yendo a más. Y ahora se viene, perdón, corrígeme, se viene, creo que había con el tema de que tenía que ver una opción más en lo que es Sudamérica. Tenía que ver un cupo más de los cuatro, tenía que ver cinco, aparte de un repechaje, digamos. Ya está viendo para el siguiente Mundial que es Qatar, ¿no? Sí, se está estudiando la posibilidad que en América, en Sudamérica sobre todo, que hay mucha competencia, se está viendo la posibilidad de que haya un cupo más, como tú dices, un quinto cupo y un sexto como repechaje porque la competencia en Sudamérica es bien fuerte porque hay muy buenos equipos. Se ha quedado, mira, se ha quedado en el Mundial Paraguay, que no va al Mundial, que es un gran equipo, que ha sido un mundialista también, ¿no? Entonces se ha quedado Chile. Entonces hay equipos fuertes. Ecuador que ya ha ido. Ecuador también se ha quedado. Ecuador que tiene un juego fuerte. Fuerte. Y Chile ha sorprendido a todos porque ha sido bicampeón, ha estado en la Copa de Confederaciones como segundo puesto también, ¿no? Y entonces están estudiando esa posibilidad porque Sudamérica tiene una… Hay muchos equipos, ¿no? ¿Cómo se llama? Que son ya mundialistas y que lamentablemente por falta, pues como digo, de cupo en esta zona de Sudamérica no pueden llegar al Mundial. Pero se está viendo la posibilidad que se pueda aumentar un cupo más, ¿no? Para lo que es Sudamérica. Te voy a hacer una pequeña irrupción a este tan apasionante conversación porque el programa, el canal está sorteando polos, gorros, lapiceros, para todos aquellos que llamen al 637-1479 y nos responde una pregunta de cultura vial, que es la siguiente. ¿Qué es una calzada y qué es una acera? Responde, llámanos, escríbenos y danos la respuesta de qué es una calzada y qué es una acera. Danos una respuesta y te puedes llevar el polo de té de vial, la gorra de té de vial, ahora que se viene el verano, ¿no? Los lapiceros, que siempre es bueno para cualquier apunte. Y bueno, llámanos, escríbenos al 637-1479 y aquí, antes de sacar el programa, puedes ganarte estos premios que da el canal té de vial. Escríbenos también a arroba té de vial oficial, la página web de la región del Callao y estás escrito, ¿no? Para que te ganes estos premios. Entonces, continuamos este tema que es muy bonito. ¿Por qué? Porque contagia, porque es muy apasionante, porque como que el peruano se ha tomado bastante esta revancha, ¿no? Esta revancha de que mucho tiempo, bueno, yo nací sin ver solamente lo que me contaban mis padres, lo que contaba mi propia madre, que me cuenta muy apasionada, que la veía madrugada por ver el Mundial, ¿no? Cuando participó Perú me hablaba de Cachito Ramí, de Barbadillo, con tanta pasión me hablaba que mi mamá le digo, tú sabes más fútbol que yo, ¿no? Obviamente, entonces, es ahora donde, bueno, espero que Perú trascienda bastante en el Mundial. Yo me acuerdo que, bueno, yo he vivido dos Mundiales, el del 7-8 y el 82, pero me acuerdo mucho del 7-8, aquel partido que Perú le gana a Escocia, porque yo estaba chiquito, tenía 5, 4 añitos, y me acuerdo de mi hermano Raúl, que ahora está en Italia, un saludo para mi hermano, que él gritó cuando Quiroga tapó el penal, porque Escocia empezó ganando. Entonces, cometen una infracción y decreta penal para Escocia, y cuando Quiroga tapa el penal, yo recuerdo muy bien, yo estaba chiquito en realidad, y gritó. Fue tan contagiante. Claro, o sea, yo escuché que mi hermano gritó, bien, la tapó, la tapó. Entonces, yo vi la televisión, porque estaba mi papá, mis hermanos y yo. ¿Recuerdas que edad tenías 4 o 5 años? Claro, 4 o 5 años, porque yo nací en el 7-3, claro, 5 años tendría, yo estaba chiquito, ¿no? Y recuerdo muy bien, luego la emoción continuó porque Perú le voltea el partido de Escocia y le gana 3 a 1, con dos goles realmente magistrales de Teófilo Cubillas. Uno de ellos es catalogado como uno de los mejores tiros libres de la historia, porque él hace el gol con el empeine, con la parte externa. Y la pelota hace un giro, pero ha sido uno de los goles más, digamos... Junta a Deulitas también, ¿no? También Deulitas. De tiro libre. Pero este gol especial de Teófilo Cubillas tiene una característica especial que ha sido uno de los mejores goles de la historia, de los mundiales, ¿no? Porque ha sido un tiro con un efecto realmente increíble. Sí, que no se vea. Y en ese partido, pues yo estaba chiquito, ¿no? Luego el partido mundial que yo recuerdo, el España 82, cuando yo estaba en el colegio ya, me acuerdo que la maestra a veces postergaba las clases porque los partidos eran en la mañana. Sí, es el momento, ya me dice que se suspendía. Se suspendía las clases. Yo me acuerdo porque mi profesora decía, mañana no va a haber clases porque mañana es el partido. Y en ese tiempo, pues en España, como ustedes ahora nos llevan siete horas de diferencia, los partidos eran a las diez de la mañana cuando en Italia, pero en España eran a las cuatro o cinco de la tarde. Entonces se postergaban las clases por el partido, ¿no? Sí, sí, tanto. Ese fue el último mundial, pues, ¿no? Que yo recuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, que todos hemos vivido, ¿no? Y esperamos que los jóvenes, ahora como tú, puedan vivir esta pasión. Porque el mundial es un deporte que mueve, que mueve. Justamente es un certamen a nivel mundial que la gente... Es una disciplina. Es una disciplina que mueve todo un país, ¿verdad? Todo un país, en este caso, por ejemplo, a tanto ha llegado esto que el día... Bueno, un día posterior a la clasificatoria de Perú se ha decretado feriado, ¿no? Feriado, claro. Imagínate cómo será el día que Perú juegue el primer partido en mundial. Seguro también va a haber este... Horarios de verano. El horario de verano. Entonces va a haber todo una... Y eso también mueve un poco la economía, ¿no? Ahora imagínate que se van a vender muchos polos en... ¿Cómo se llama? En gamar, en... Claro, la fábrica textiles crece. Crece, va a haber más trabajo. El peruano que es bastante emprendedor, ¿no? Que es bastante ingenioso y todo lo que viene de una gran demanda que aporta, digamos, a la economía de cierta manera y la creatividad del peruano. Y es algo que debe crecer en el aspecto de que no solamente es la pasión del espectador peruano, del hincha peruano, sino que he visto unos comentarios y entrevistas que no son. Y yo creo que es un momento que fue un momento donde todos estábamos unidos, donde bajó un poco la agresividad, se vio un poco esto es lo que estamos pasando, un poco la inseguridad acá en el Perú y que esto crezca a modo de que concientice a todo, a todo el peruano. Porque mira, mira la hinchada cómo se mostró con la selección, apoyó en Ecuador, apoyó en Argentina, de una manera que la prensa mundial se quedaba... Sorprendida porque, claro, era todo un país, ¿no? Un país con grandes expectativas, a pesar de que no se pudo clasificar con Colombia, pero la expectativa crecía, ¿no? Sabía que sabíamos que teníamos una gran posibilidad de clasificar al mundial porque Nueva Zelanda era un equipo también, bueno, de nivel, pero quizás que había... Es un equipo europeo, que era el fútbol desconocido mucho tiempo, ¿no? Claro, en este caso, este país generaba también expectativas, ¿no? Pero que finalmente Perú pudo alcanzar el objetivo que es lograr la clasificación al mundial y que Dios quiere gracias, vamos a poder ver, vamos a cantar, o sea, el mundo va a escuchar el himno nacional, el himno, entonces va a ver la bandera del Perú. Entonces esperemos, hay que pedirle a Dios también que Paolo Guerrero pueda solucionar el problema. Sí, es un golpe que también Perú avanzó con dolor un poco, ¿no? Porque es un personaje que muchos niños son ídolos de Paolo Guerrero, es una persona disciplinada, no se la ha visto mucho y que espero que, creo que ya está a días. Mañana, mañana ellos presentan, ellos están en Suiza, mañana presentan con el abogado, hacen su descargo y me parece que el día siguiente ya se van a saber los resultados. El fallo, y esperemos que… Para que sea positivo para Paolo Guerrero. Para Paolo, que esperemos que solamente le den 30 días y que pueda él estar en el mundial, ¿no? En sus actividades, ¿no? Porque yo creo que este mundial lo merece. Por supuesto. Como te mencionaba un poquito, qué pena que estos grandes jugadores como su hermano, el Coyote, como yo lo veía, tuve la oportunidad, porque yo recuerdo así como la edad que tú me dices, muy pequeño, cuando comienzo a conocer un poco en Usa 94, ¿no? Y comienzo a jugar y yo cuando veo, cuando a Maradona se lo lleven de la mano, yo veía las jugadas espectaculares de Maradona, el golazo que le mete Maradona, si no erro, a… ¿cómo se llama? A Colombia, creo que jugó con Colombia. ¿En qué? En Usa 94, cuando sale. No, Colombia era de otro grupo. ¿Con Croacia? Con Croacia. Con Croacia cuando jugó y bueno, y de cierta manera como que el equipo estaba batistuta, estaba canilla, pero no era igual, pues, ¿no? Entonces como que bajó un poco el ritmo, ahí yo más o menos, ya conozco, tengo el despertar de la historia de los mundiales, del fútbol, pues, ¿no? Y ya agradeces a Dios que… La pasión, ¿no? La pasión que nos mueve. La pasión que puedo ver ahora, voy a poder ver ahora que están colgando ya los videos aficionados de Rusia con esa canción de Moscú. De Moscú. Se ha hecho bien famosa esta canción, o sea, y la canción en sí era famosa, pero ahora la gente lo, ¿cómo se llama? Lo canta. Ha hecho un flashback de esta añorancia, ¿no? De esas buenas canciones, este, muy, muy, muy reconocidas y que se han engarzado con el mundial, pues, ¿no? Así es. Sí, espero que tenga una buena participación. Yo creo que ya todos estamos emocionados. Que venga en julio, ¿verdad? Junio, junio empieza este certamen mundialista. Y esperemos. Yo confío, confiamos en realidad que la selección pueda hacer una buena presentación. Que el grupo que le toque a Perú, que se va, creo que me parece que es el primero de diciembre, donde se va a hacer el sorteo. Este viernes. Este viernes me parece que es el sorteo para saber qué grupo le toca a Perú. Y, bueno, confiamos en los muchachos y también confiamos que Paolo Guerrero pueda también estar en la selección porque él es un gran aporte. Es una persona que se mide su perseverancia y su garra, ¿no? Y es algo que se merece, ¿no? O sea, uno no premia, no hace merecedora de aquello que él ha luchado bastante, ¿no? Entonces, no es un personaje que se le ha visto como, lamentablemente, otros jugadores que se han equivocado, ¿no? Él casi no, casi nula. Claro, en realidad, Paolo Guerrero tiene una trayectoria intachable. O sea, no se le puede jugar a un jugador que quizás en una prueba o de repente haya consumido quizás algo de manera casual, ¿no? Sin intención, porque una cosa es que se detecte que el futbolista sea un consumidor y otra cosa muy distinta que es quizás de manera casual. O de repente por ahí, como os he dicho, algunas cosas que han sucedido puedan dañar la imagen de un jugador como Paolo Guerrero, ¿no? Toda la trayectoria. En la vida hay pasos que te pueden costar mucho de toda tu trayectoria, pero espero que no lo sea con él, ¿no? Esperamos, confiamos en la justicia de la FIFA, confiamos en que Paolo pueda hacer, se pueda devolver su imagen como jugador porque no solamente lo quiere Perú. Mucha injusticia con la prensa, más que todo argentina, he visto los comentarios, pero de este periodista, por ejemplo, argentino de mala leche, como le dicen allá, que lanzó de manera irresponsable esta acusación, ¿no? Esta acusación que realmente no tenía, bueno, fundamento en realidad, ¿no? Pero bueno, a veces cuando uno, cuando alguien se supera, en este caso el Perú que ha superado, ha hecho un esfuerzo por llegar al Mundial, siempre hay cosas, como dice, las manos negras, ¿no? Que a veces quieren intervenir y quieren perjudicar, pero nosotros sabemos que Paolo Guerrero tiene una trayectoria así impecable, confiamos en él. No lo conozco personalmente, pero sí, a través del Coyote, que nos ha hablado mucho de él, porque Coyote siempre está en comunicación con él, nos informamos, ¿no? Él nos informa cómo va y ya, pues estaremos esperando los resultados. Sí, qué bonito sería un Mundial con Paolo Guerrero, esperemos que vean. Bueno, estamos ya casi en lo último del programa, quiero que me hables un poquito, gracias por hablarnos de tu trayectoria artística, sobre la conducción, compártanos sobre nuestros amigos de Radio Miraflores, cuéntanos un poquito cuándo nace Radio Miraflores, en dónde estás también, cómo lo podemos encontrar, cómo pueden seguir los amigos de Té Vial, ¿no? Ya, muy bien. Radio Miraflores, bueno, es una empresa de telecomunicaciones que surgió en el año 1935, ¿no? Con don Augusto Palma, que ahora, este, bueno, por cuestiones ya de situaciones políticas y algunas cosas más, ahora Radio Miraflores se llama Miraflores TV Digital, es la misma, sino que ahora lo que pasa es que, con esto de los avances, la tecnología, ahora ya es Internet TV, no solamente es radio, sino es Internet TV. Tiene una página, una página que se llama Miraflores TV Digital, y tiene diversos programas, ¿no? Diversos programas, diversos formatos, como programas periodísticos, programas legales, programas también deportivos, de cómo se llama, espectáculos también. Y la radio está ubicada, pues, como siempre, bueno, al último, en la avenida Manco Capa, entre la cuadra 9 y 10 de la avenida Larco de Miraflores, ¿no? Ahí están los estudios de Radio Miraflores, que ahora es Miraflores TV Digital, con lo mismo, con el mismo formato, todo, sino ya con el nombre, por lo que ya, digamos, ya estoy en otro formato más. Claro, porque aprovechamos esta plataforma, ¿no? Del Internet, de las redes. Justamente la plataforma nos ayuda, pues, a poder comunicarnos, y que la comunicación no sea solamente por audio, sino también visual, ¿no? Como ahora, por ejemplo, otras emisoras también que ya tienen este formato, ¿no? Que no solamente son radio, sino son radio TV. Entonces, igual, Miraflores también ya ha optado por esta, digamos, por esta forma de hacer comunicación a Miraflores, no solamente es radio, sino también es televisión. Claro, qué bueno, igual que el canal. Invítalos a tu programa, ¿qué días van? ¿Los martes, a las 6 de la tarde? Sí, vamos a invitar a los amigos los días martes, de 6 a 7, por Miraflores TV Digital, el programa Artética, el programa Smartética, en la cual ya te vamos a invitar a nuestro amigo Raúl también, para que él esté con nosotros ahí en el programa. Vamos a hacer una entrevista, ya nos vamos a poner de acuerdo, Raúlcito, para que estés en el programa. Y todos los martes, como repito, de 6 a 7, a través de Miraflores TV Digital, estamos haciendo un programa de todo lo que es arte, cultura, deporte, y a manera de entretenimiento, también música y todo lo que sea aspecto también deportivo, de salud. Y ya estamos abarcando también otros temas, ¿no? A veces tocamos temas legales también. Cualquier amigo, cualquier empresa que quieras... ¿A qué hora arranca y a qué hora...? El programa empieza a las 6 de la tarde y termina a las 7, tiene una hora de duración. A partir de las 6 ya estamos conectados a la radio, a partir de las 6 ya los amigos ya se pueden ir conectando, pueden enviar saludos. Y si, por ejemplo, tienen ahí algún proyecto o algo que quieran publicitar, simplemente se comunican con nosotros, me buscan como Boris Sebelora en el Facebook, y conversamos y podemos agendar una entrevista. Y bienvenido a todos. Entonces, amigos, no se pierdan a mi amigo Boris Sebelora, que está todos los martes a las 6 de la tarde en Artética y en Radio Miraflores TV Digital. Encuentran en diferentes redes, como la misma página, en el fanpage también, y en el Facebook Live, ¿no? Sí, Facebook Live. Que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde. Y también invito a los amigos que me sigan en mi página oficial, Boris Sebelora, también ahí tenemos mucha información, y que entren, pues, que le den like a la página de Artética y, por supuesto, a la página de Miraflores TV Digital. Y empujando el coche, gracias a Boris, empujando el coche de la cultura acá en el peruano, que también nos hace al ser humano, al peruano. Boris, quiero agradecerte una vez más por estar acá en el programa. Siempre las puertas van a estar abiertas de este canal. Y, bueno, nos vemos el próximo, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Y, bueno, amigos de Té y Vial, muchas gracias por una frecuencia más. Hoy miércoles, y le invito todos los miércoles a las 4 de la tarde, que no se pierdan Espacio Cultural, aquí en el canal de Té y Vial. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Gracias. 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 Gracias.